¡Hola niños! Yo soy la tía Paula y hoy día les vengo a enseñar algo muy importante. Hoy día vamos a conocer la primera letra de nuestro abecedario, que es la letra A. Miren, y para eso yo traje a dos amigos, mi amiga Ana y mi amigo Andrés, que están acá arriba. Miren, ella les está mostrando cómo tienen que poner su boca para pronunciar la vocal A. Fíjense, la abre mucho, está muy abierta. Nuestro amigo Andrés también muestra cómo tenemos que poner nuestra boca para hacer la letra A. A ver, hagámoslo juntos. Ustedes también. ¡Ahhh! Bien abierta esa boca y así va a salir el sonido A. Y acá yo les traje la letra A para que la conozcan y para que conozcan también cómo se grafica esta letra. Miren, vamos a partir de abajo y vamos a subir como un cerrito. Subimos, subimos, llegamos arriba y luego bajamos y ponemos una línea al medio. Esa es la letra A. Y yo les voy a contar ahora algunos elementos que comienzan con la letra A, como se los voy a mostrar acá a continuación. Acá tenemos un palito hacia arriba, otro palito hacia abajo y luego cruzamos otro palito en el medio. Esa es la letra A. Y ahora vamos a ver unos dibujos que comienzan con la letra A. A ver, ¿cuál puede ser? Mmm, yo fui a buscar a mi cocina y ¿saben lo que encontré? Miren, encontré... ¿Cómo se llama esto? Arroz. Esto es arroz. Y arroz comienza con la vocal A. También después me puse a limpiar mi casa y tomé este artefacto. ¿Cómo se llama? Aspiradora. La aspiradora sirve para aspirar todo el polvo y la suciedad que se junta en nuestra casa. Y esto también comienza con A. Si se fijan, aquí está en rojo toda la A que lleva esta palabra. Aspiradora. Después de hacer tanta limpieza en mi casa, me dio mucha sed. Y fui a la llave. ¿Y saben lo que tomé? Miren. Agua. Y agua también comienza con la A. Agua. Después fui al patio y me puse a mirar. ¿Qué otros objetos comienzan con la A? ¿Y adivinen qué fue lo que vi? Un árbol. Árbol también comienza con la letra A. Miren. Aquí, en la primera, lleva la A. Y justo yo estaba mirando este árbol y de repente vi un insecto que se para ahí sobre las hojitas. ¿Y adivinen lo que era? Era una abeja. Miren la abeja, qué linda es. Y está posada sobre una flor de color amarillo. Pero, ¿se fijaron todos los elementos que yo vi con la letra A? Miren, los vamos a ir repasando. Primero vi el arroz, ¿cierto? Arroz. Después vi una aspiradora. Luego el agua. Después vi árbol. Y luego vi abeja. ¿Se fijaron? Fueron cinco elementos que yo vi con A. Ahora ustedes me van a ayudar y van a jugar a los investigadores dentro de su casa y van a averiguar qué otras cosas tenemos que comiencen con la letra A. Les doy una pista. Pueden ir a la cocina de la mamá y pueden encontrar un ajo. Un apio. También podemos ver en las mujeres de la casa que algunas usan aros o anillos. Ustedes van a averiguar qué cosas comienzan con A y van a mandarme fotos para yo saber si encontraron muchas cosas o pocas cosas que comiencen con la letra A. Además, niños, les voy a explicar la tarea que van a tener que hacer ustedes. Miren, acá en esta hoja del libro que ustedes tienen en casa van a encontrar toda la familia de la A. Las A mayúsculas y las A minúsculas. En imprenta y en manuscrita. Ustedes las van a pintar todas las A de la cuadrícula que aparece acá. Las A grandes y las A pequeñas. ¿Ya? Y también van a observar los dibujos que salen aquí abajo. Si ustedes se fijan, son cinco dibujos y los van a comenzar a nombrar de a uno. Por ejemplo, acá. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es esto? Un auto. Y auto comienza con la A. Entonces, lo vamos a pintar. También acá podemos encontrar otro medio de transporte que se llama avión. Y avión también comienza con la A. Entonces, también lo vamos a pintar. Más abajo, miren, vamos a encontrar una parte de los pajaritos. ¿Cómo se llaman los que utilizan para volar? Ala. Y la ala también la vamos a pintar porque también comienza con A. Aquí, al ladito, vamos a encontrar una verdura. Esta verdura se llama apio. Y apio comienza con A. Por lo tanto, también la vamos a pintar. El apio es de color verde. Así que lo vamos a pintar. Y aquí, este es un elemento que se llama ancla. Y el ancla lo utilizan los barcos para quedarse en un solo lugar dentro del mar. Para quedarse ahí, inmóvil. Para que no se los lleven las olas. El ancla lo utilizan, es utilizado en los barcos. Esa es la primera actividad del libro. Luego, vamos a cambiar a la otra hoja y vamos a encontrar este árbol. Es un árbol grande que tiene cuatro círculos. Y aquí, en cada círculo, ustedes van a dibujar un elemento que comience con A. El que a ustedes primero se les ocurra, pero tiene que comenzar con A. Van a dibujar aquí un elemento, aquí otro elemento, acá otro y acá otro. Y luego, que dibujen los elementos, van a colorear el tronco del árbol. Para que nos quede muy bonita nuestra tarea. Ya, me mandan fotos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!